Fui tu hombre, la condena que cumpliste El fantasma de que un día te leíste Yo espero éxito más, revolucionando la industria musical Tu nuevo orgullo, Eduardo, de ideal Fui tu hombre, la condena que cumpliste El fantasma de que un día te leíste Nos separamos y después fuiste a buscarlo Perdí las alas y volaste a su lado Pero si justo fue el destino que nos manda Que te pones frente a mi por la revancha No puedo ser tu amante si yo llegué primero No puedo ser esclavo de lo que fue mi reino